Hola gente, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Aquí vamos con Sandra, vamos para la piscina. Vamos a dar una piscineadita un ratico, pues ya es hora de que nos demos un bañito con estos calores bárbaros que están haciendo en Lima, ¿cierto Sandra? Así es, y comentarles que nosotros ahorita estamos en un parque zonal súper grande, donde tienen piscinas, es una de las piscinas más grandes de Lima Norte. Estamos retomando porque hace rato antes de la pandemia que no habíamos venido, vamos a ver cómo está ahora. La piscina es súper accesible, los precios son muy módicos, muy bajos y hay por horarios, ¿no? Entonces uno puede venir, jugar, hacer juegos aquí en el parque zonal, comer, porque también hay lugares para poder comer. Y también, bueno, usar la piscina, se viene con niños, juegos, pueden alquilar carrillas. Pueden pasar todo el día aquí en este parque zonal que es en Lima Norte, en Comas, en Sinchirro. Así que, ya saben. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes de la piscina, también tiene una piscina bastante grande. Y esto para los que no viven acá en Lima, los que nos están viendo del extranjero, esto queda en la parte norte de Lima. En un lugar que se llama Comas, un distrito. Así que, este parque zonal se llama Sinchirroca, que está justamente en la zona que es el Sinchirroca, porque Comas está dividido por diferentes urbanizaciones, pueblos jóvenes, asentamientos humanos. Y este está cerca, la avenida Zomicaela, entonces, no, viento, está a la siguiente, en Los Incas. La entrada ahora es por Los Incas, antes podíamos entrar por la universitaria, nosotros nos fuimos por allá y tuvimos que regresar. Toda la entrada es por la avenida Los Incas, así que ya saben, para que no se pierdan como nosotros. Los Incas, así que ya saben, para que no se pierdan como nosotros. Los Incas, así que ya saben, para que no se pierdan como nosotros. Bueno, mi gente, aquí están viendo la piscina, está bastante grande, pero les comunico a los que están entrando ahora, que ya la entrada no era por donde era antes, sino que ahora es por el lado de La Micaela. Y que les toque ir a comprar las boletas allá, donde eran antiguamente. Y la entrada ya no es por donde se entraba antes, o sea, allá, me voy a hacer un paneón. Antes uno entraba por allá, ahora ya no, ahora se entra por acá. Por esta entrada de acá se entra a la piscina. Ya lo saben, para que no vayan a dar esa vuelta, nos vamos a tocar un vueltón grandísimo. Lo bueno es que esta piscina es bastante grande y entonces le cae a mucha gente, pero es muy, 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 muy amplia. Bueno amigos, si llegan hasta este punto del video, espero que les haya gustado, así que ya lo saben. Suscríbanse, denle un like, aprieten la campanita y como ven, no hemos terminado todavía el armatruste o la cama, lo que pensábamos hacer para La Chocana, pues porque no ha habido tiempo, hemos tenido un montón de cosas que hacer. Así que nada. Y hemos querido gustar un poquito de relax a cada ratito en piscinita. Sí, acá en piscinita, así que nada, nos dejamos con este paisaje, estamos alrededor de un excelente lugar acá, que ya les dijimos, así que hasta la próxima. Chau, chau.